Entonces eso te digo, tengo una gran idea Twiki, tenemos que hacer otros videos, pero en otra galaxia. A ver, a ver, a ver, como de más galaxias me estás diciendo que hay más. Exacto amigo mío, te estoy diciendo que hay más galaxias, o sea, hay un Twiki verso y justamente me voy a esa, a una de esas galaxias a grabar en este momento. ¿Qué? ¿Qué? Bueno amigo mío me tengo que ir. A ver, a ver, a ver, primero, a donde más segundo, ¿por qué no voy yo? Como te dije, voy a hacer otro video en esa galaxia y además tengo otro asistente, ya así que tú te quedarás aquí quietito, ¿ok? Entonces, ¿cómo se supone que vas a ir a tu supuesta galaxia? Espera, ya lo verás. Espera, ¿y qué estás haciendo? Silencio. Pero esto que es, se está quedando todo. ¿Y ahora qué harás? Entraré en el portal y, ya estaré aquí pronto. Bueno amigo mío, nos vemos. Hasta la próxima. Ay wey, estoy mareado, parece que ya llegué. Buenas noches. Raza al parecer no hay nadie. Es que eres. Es que eres. Banda con ustedes es Robby. Esto es algo magnífico y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante. Yo soy Robby, voy a ser el asistente de este güey aquí en vez sin que... Oye, eso es un insulto para mí. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro. Tienes razón lo que dice. Soy fan de este hombre. No lo sé, Rick, parece falso. No lo sé, Rick, parece falso. Tienes razón lo que da Tienes razón lo que da